Yo, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video, voy a estar mostrando cómo se puede ocultar lo que el juego que estás jugando en Discord. Así que si te gusta jugar a un montón de juegos y que en la Discordia, al mismo tiempo y no necesariamente quieren saber, dejar que la gente sepa lo que el juego de su juego o que usted está jugando en todos los juegos, puede eliminar ese estado de actividad como les gusta llamarlo. Si estás jugando, aparecerá aquí. No puedes quitar el que aparece aquí, siempre estará ahí cuando estés jugando, pero dirá que estás jugando y el juego debajo de tu nombre. Este de aquí arriba soy yo. Si estuviera jugando a un juego diría jugando por ejemplo a Roblox. Así que para quitar eso quieres hacer clic en el engranaje de configuración de aquí. Entonces usted querrá desplazarse hacia abajo y usted querrá ir a la pestaña de privacidad de la actividad y entonces usted puede ver para mí ya está desactivado el estado de la actividad, mostrar la actividad actual como mensaje de estado. Usted quiere asegurarse de que este interruptor está apagado. Si está encendido así, entonces van a ser capaces de ver si estás jugando un juego. Así que apaga eso y lo que hace exactamente es que detecta automáticamente cuando estás jugando y si estás jugando a un juego que tiene habilitada la presencia enriquecida, le dirá a la gente lo que estás haciendo en el juego. Así que no hay mucha privacidad si estamos jugando de nuevo con los regalos ricos, pero algunas personas les gusta eso. Así que solo desactivarlo y todos juntos. Así que si este video te ha ayudado, no te olvides de darle a me gusta a este video y suscribirte para ver más. Cuídate. ¡Gracias! 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 Gracias.